Diana, ¿por qué no vamos a la escuela? ¿A quién estamos esperando? Nasty, estamos esperando a Michael. Hola, conejitas. Hola, ranas. Hola, conejitas. Hola, Lía. Hola, conejito. Hola, Diana. Hola, chicas. Hola. 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 Hola, animadoras. Hola. ¿Dónde están los basquetbolistas? Necesito a Michael ahora mismo. Diana, explícanos. ¿Por qué lo estás esperando? Chicas, les explicaré todo más tarde. ¿En serio, chicas? Hola, chicas. Hola, Michael. Necesito hablar contigo ahora. ¿Tienes unos minutos? Sí, por supuesto. Chicos, vayan. Yo iré más tarde. Está bien, Mariel. Chicas, vechan a la escuela. Ahorita voy. Diana, no llegues tarde a la clase. Sí, tranqui. Diana, vamos a la escuela y hablamos allí. Michael, no te preocupes. También hablaremos en la escuela. Hoy tenemos un espectáculo en la escuela. Oh, genial. Como una fiesta. No, Michael. Un espectáculo. Diana, ¿qué decidiste hacer? Michael, necesito urgentemente a una mejor amiga y hoy la voy a elegir. Pero tienes muchos amigos, conejita. Michael, no lo entiendes. Necesito a una amiga. Vamos a la escuela. Ice, ¿por qué estás enojado? Nastia, ¿estás loca? No has venido a la escuela durante una semana. No has respondido mis llamadas ni leído mis mensajes. Estoy loca, Ice. Me lastimé la rodilla cuando entrenaba. Me quedé en casa y ni siquiera podía apoyarme en mi pierna. ¿Les mensajes con la rodilla? ¿Respondes a las llamadas con la rodilla? ¿Verdad que no, no? Ice, ¿cuándo traerás nuestro pedido? Deja de hablar. ¿Y la comida? Ice, ¿a qué te refieres? ¿Estás rompiendo conmigo? ¿Estoy en lo cierto? Sí, Nastia, rompimos. Y ¿sabes qué? Mientras estabas ausente, me enamoré de otra chica. ¿Y nuestro pedido? ¿Qué? ¿Otra chica? Dime quién es ahora. ¿Quién es ella? ¿Quieres saber? Mira, la chica de cabello rosa de allá. Oh, es ella. Muy bien. Escúchame, Rosita. ¿Estás saliendo con mi novio? Conejita, ¿qué haces aquí? Déjate gritar. Mejor dile a Ice que nos traiga nuestros pedidos. ¿Con quién estoy saliendo? De hecho, soy amiga de Michael y bailo aquí. ¿Te piensas que soy estúpida? Te mostraré lo que es salir con los novios de otra. Nastia, cálmate. Es estúpido luchar por chicos. Debería estar celosa. ¿Se encuentra bien? Lleva unas semanas sin responder. Por cierto, todas las chicas pueden tomar café con leche gratis hoy. ¿Confesarán o revisaré sus casilleros? Hablen ahora. ¿Acaso tienen miedo? ¡No hicimos nada! Maestro Mike, lo juro. Puedo dar mi palabra por Patrick. Él no sabe nada. Ni nada. Lo juro. Díselo, Patrick. No sé qué es esto. Maestro Mike, no se preocupe por nosotros. Somos deportistas. Tenemos un estilo de vida saludable. Nosotros también, profesor. Nadie va a confesar. Maestro Mike, es hora de abrir los casilleros y descubrir la verdad. No confesarán. ¿De quién es este, Lialia? Es de Diana. Maestro Mike debe revisarlo con cuidado. ¡Archum! ¿Tienes algo ilegal en tu casillero? No, mi casillero está limpio. Lo escondo todo detrás de la escuela. Bien, Archum. Eres tan inteligente. ¿Qué tienes ahí? Marusha, tengo patatas fritas, galletas saladas y también petardos. El casillero de Diana está bien. El próximo. Es el de Nastia. La porrista. ¡Qué casillero más apestoso! Próximo. Maestro Mike, ellos guardan sus sándwiches a medio comer. Son las porristas. Las porristas no tienen nada. Pasemos a los casilleros de los chicos. Maestro Mike, ni se molesten mirar. Es el casillero de los basquetbolistas. No hay nada. Sí, ya veo. Dima, hazte a un lado. No lo haré. De hecho, nuestros casilleros son nuestro espacio personal. Futbolistas, aléjense de los casilleros o tienen algo que esconder. No nos moveremos. Futbolistas se portan como niños. Quítense de los casilleros. Ahora. ¿De verdad, Dima? Sí, Kevin. Chicos, ¿qué están haciendo? Esperen, muchachos. ¿Qué están haciendo? ¿En serio se volvieron locos? Eso es todo, futbolistas. Estoy harto. Esperaré a sus padres mañana. ¿Se las tragaron? No. Max, ¿viste eso? Mis respetos, chicos. Se engañaron al maestro. Estará en todas mis fiestas. Conducirá conmigo a la escuela y será popular. ¿Qué piensas? Diana, ¿estás bromeando? ¿Qué es eso? Michael, es que no lo entiendes. Necesito una mejor amiga que será parte de nosotros. No necesito a nadie más. Tengo suficiente con tus porristas, conejita. Diana, no necesitas buscarla. Estoy aquí. ¿Qué? ¿Estás loco? No puedes ser su mejor amiga. Michael, cálmate. Conejo, de verdad, gracias. Pero necesito una amiga mujer, no un chico. Michael, imagina lo genial que sería si tuviera una mejor amiga. Ella irá con nosotros a todas partes a fiestas. En citas, Diana. No voy a pagar por tu amiga en citas en restaurantes. Michael, no te preocupes. No tienes que pagar por mi mejor amiga. Yo lo haré. Lo importante es que cumpla con mis requisitos. Está bien, está bien. Vamos a poner el anuncio. ¿Y al entrenamiento? Conejo, hoy no habrá. Estoy buscando una mejor amiga. Entonces, si Diana encuentra a su mejor amiga, puedo salir con ella. Y siempre estaré con Diana. Debo ir. Michael, ¿dónde sería mejor pegar el anuncio? ¿Aquí en la puerta o aquí? Pégalo aquí. Genial. Diana, ¿cuál es la diferencia? Nadie le era tu anuncio. Hay que ir a clase. Michael, apenas es el descanso. Bien, Diana. Veamos qué tipo de bebé puedes encontrar en esta escuela. No hay normales aquí. Conejo, ¿y quién dijo que buscaré a mi mejor amiga solo entre los normales? Buscaré a mi mejor amiga entre todos. Le dije a Patrick que me compraron los zapatos rosas. Pero ya tienes unos. Vamos. Maestro Mike, discúlpame por no estar en clase, pero tengo cosas más importantes que hacer hoy. Ella está buscando una bebé. Lady Diana, ¿está buscando a su bebé? Leal, poco envidiable, a la moda, divertida y con buen sentido del humor. Cada chica de esta escuela puede convertirse en mi amiga. La chica que gane y se convierte en mi mejor amiga estará en todas mis fiestas. Conducirá a la escuela conmigo y se volverá popular en la escuela. No lo puedo creer. Quiero convertirme en su mejor amiga. Diana, ¿qué es eso? ¿Cómo elegirá Diana entre todas ellas? Soy la más fashionista y devota. ¿Puedo convertirme en su bebé? Escuchen, chicas. Tómenlo con calma. ¿De verdad van a audicionar para eso? Cualquiera puede serlo, lo que significa que una rana también puede ser su mejor amiga. Blondie, ¿de verdad lo crees? También puedo ser la mejor amiga de Diana. Conducirá a la escuela con ella, no contigo. ¿Ca? Miren, chicas. Diana necesita un hombro fuerte y yo soy fuerte. Así que seré su mejor amiga. Diana, otro escándalo. Y llamaré a tus padres a la escuela. Maestro Mike, lo siento. Será la última vez. Y ahora elegiré a mi mejor amiga, Michael. Diana, ¿te acompaño? Diana, ¿qué quieres decir? ¿No quieres explicarnos nada? No debería explicarle nada a nadie. Vamos, ahora elegirá a su bebé. Yo lo seré. 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 Y por fin tendrá almuerzo. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Entonces, chicas. Si están todas aquí, entonces ya saben lo que estoy buscando. ¡Mejor amiga! Diana, explícanos esto. Chicas, significa que cada una de ustedes puede convertirse en mi mejor amiga. ¿No es por eso que vinieron? Entonces empecemos. Cada una de ustedes debe decir por qué se convertirían en amiga de Diana en tres oraciones. ¡Uno, dos, tres! ¡Primera chica! A un lado, chicas. Soy la primera. Así que, Diana, creo que debería ser tu mejor amiga porque soy chiquita, divertida, me visto bien y en general puedo ir en el maletero del coche. ¡Soy ideal! Está bien, Shusha. Lo tendré en cuenta. Diana, Shusha no es una buena elección. Sí, Diana, es demasiado divertida. Te va a doler la cabeza de tanta diversión. Eso es, chicas. Pueden irse. No tienen ninguna posibilidad. Seré la mejor amiga de Diana. ¡Mi turno! Diana, si alejas a la rana como tu mejor amiga, ya no seré tu mascota. Conejo, no te pongas nervioso. Mari, ¿por qué quieres convertirte en mi mejor amiga? Bueno, quiero que me lleves en tu coche, pagues lo que yo quiera y, pues, también quiero ponerme tu ropa y, en general, quiero ser tan popular como tú. Está bien, Mari, te escuché. ¿Qué hay de ser una amiga fiel, devota, divertida y buena? ¿No has leído el anuncio? ¡Soy muy divertida! ¡Mira cómo me río! ¡Mari! ¡Qué divertida! ¡Siguiente! Diana, elígeme como tu mejor amiga. Siempre te haré reír, siempre me reiré y tú siempre estarás de buen humor. Diana, quiero ser tu mejor amiga. Mi cabello rosado hace juego con tu traje. Diana, te aconsejo que la elijas. ¿Qué, Michael? Bueno, no es porque sea mi amiga, es que ella es genial. Que tu pelo combine con el traje de Diana no es suficiente. ¿Por qué quieres convertirte en la migui de Diana? Bueno, solo soy la amiga de Michael y luego seré la amiga de Diana. Será muy lindo. ¡Diana! Diana, ella dice la verdad. Será genial. Michael, cállate. Vete de aquí. La verdad, lo siento. Creo que no eres apta para ser mi mejor amiga. Bien, Diana. Elígeme como tu mejor amiga. Te enseñaré a bailar. Sí, bebé, vamos. Michael, baja la mano. No será mi mejor amiga. La que sigue, lárgate. Diana, cuéntanos qué está pasando. Deberíamos ser tus mejores amigas porque somos del equipo. Y además, siempre te diviertes con nosotras. Lo haces genial con nosotras. Y siempre deberíamos estar juntas. Conejitas, es suficiente. Somos del equipo. Estela tiene razón. Igual las amo. Conejitas, ya no tendrán citas con nosotros. Y eso es genial. Somos súper, somos buenas. Las conejitas ganarán. Siguiente. Diana, no te equivoques. Diana, esto es demasiado. Diana, necesitas una amiga fuerte. Y yo soy fuerte. Después de las fiestas, te protegeré a ti y a Michael. Ella me gusta. Michael, ¿estás bien? De hecho, tú tienes que protegerme, no mis amigas. ¿Qué quieres decir? Está excelente. Alguien nos protegerá a los dos. Además, tengo buen humor. Te divertirás conmigo. Tienes orejas grandes. Marusha, tu broma no me hace ninguna gracia. Siguiente. No es para mí. Marusha. Oh, mira quién está aquí. Nunca pensé que te interesaría convertirte en mi mejor amiga. ¿Para qué quieres ser su amiga? Para escribir artículos sobre ella. Quieres saber todo de ella, ¿verdad? Lo siento, Lialia, pero es una ex amiga que no puede ser su befi. Bien, Diana, no deberías ponerte así. Si me eliges como tu nueva befi, te prometo que dejaré que escribas artículos. Lialia, no. Bueno, Diana, espera un artículo mañana. Qué vibora. Michael, en realidad, Lialia no está tan enojada. Solo presume. Entonces, ¿tal vez la elegiremos para que no te escriba los artículos? No, la que sigue. Diana, no una envidiosa, así que debo convertirme en tu mejor amiga. Debemos ser muy amigas, muy cercanas. ¿De verdad, Blondie? Y entonces cuéntame, ¿por qué deberías ser mi mejor amiga? Pues no te envidio. Y sí, compré las mismas horquillas que las tuyas, pero no las uso porque no te envidio. Y sí, mis uñas tienen la misma forma que las tuyas, pero no te envidio para nada. Sí, Blondie, eso es tan lindo. ¿Pero qué más tienes igual que yo? ¡Está mintiendo! Y también me teñiré el cabello y conseguiré una extensión para que sea como el tuyo. Pero no te envidio. Blondie, mi cabello no tiene extensiones, es natural. Pero está bien, te entiendo. ¡Siguiente! Diana, elégeme para ser tu mejor amiga. Haré todo como tú. Estaremos juntas como gemelas, seremos... ¡Ya, ya! ¡Vale, cerrá tu mejor amiga! Michael, estoy en shock. No sé a quién elegir. Yo ya te dije a quién elegir. Diana, estás buscando a tu mejor amiga en el lugar equivocado. Oh, Molly, ¿y por qué quieres convertirte en mi mejor amiga? Diana, quiero convertirme en tu mejor amiga porque estás rodeada de chicos guapos y me encantan los chicos guapos. ¡Genial, Molly! Ya sabes, también me gustan los chicos guapos y no necesito competencia, sino una mejor amiga. ¿Qué quieres decir, Diana? Michael, tú también eres guapo. Ah, ok. Molly, eso no es suficiente. Dinos, ¿por qué quieres convertirte en la mejor amiga de Diana? Diana, si soy tu Befi, cerrá muy honesta. Solo diré la verdad porque tengo muchas ganas de ir a fiestas contigo. A todas tus fiestas. Y además, quiero que me compres roles. ¡Muchos roles de canela! ¡Mis roles de canela! ¡Qué divertida! ¡Siguiente! Diana, no la elijas. Ella y sus roles nos molestarán. Michael, cálmate. Ya lo sé. Bueno, chicas, gracias a todas. Las escuché y tomé una decisión. ¡Decidió! Entonces, chicas, ahora la mascota les dará una bolsa. Y las que tengan un regalo en la bolsa pasarán a la siguiente etapa. Bueno, y las que no tengan regalo, lo siento, pero no podrán ser mis mejores amigas. ¡Ay, por favor! ¡Sí! ¡Yo, yo, yo! ¡Qué sé 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 yo! ¡Por favor! ¡Oh! 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 ¡Elegiré a una y esa será mi mejor amiga! ¡Soy la Befi! ¡Tengo una cajita! Marusha, la caja no significa que sea un regalo. ¡Abran sus cajas! Si hay un regalo, entonces pasan. Y si no, pues no, no pasan. Diana, mi bolsa está vacía y es enorme. ¡Cómo pudiste! Chicas, no hay necesidad de ofenderse. ¡Cualquiera de ustedes puede ser su Befi! ¡Caja, Rafaela! ¡Vacía! ¿En serio? Diana, ¿cuentan la cinta y el lazo? No, Lialia, desgraciadamente no. Bueno, Diana, escribiré un artículo tan sucio como tú mañana. Tengo el regalo de Tiffany. Vacío. Sí, Marusha, el tuyo está vacío y no serás mi mejor amiga. Oh, bien. Cuando tú, Michael, no pueda protegerte, me recordarás. ¡Miren esto! Tengo un papel. ¿Sabes qué, Diana? No te perdonaré por esto. No pensé que todas se sentirían ofendidas, pero no todos pueden convertirse en mis mejores amigos. Diana, tranquila. Fue tu elección. Tengo un perfume. Mmm, está vacío. ¡Chicas! ¡Chicas, genial! Ustedes tres pasaron a la siguiente etapa y una de ustedes será mi mejor amiga. Y una de ustedes irá a la fiesta con nosotros. Sí, a los cafés, restaurantes y salones de belleza. Pero para convertirse en la befe de Diana, deben hacer su mejor esfuerzo. ¡Estamos listas, estamos listas! ¡Sí, chicas, por supuesto! Pueden quedarse con los regalos. Bueno, la que se convierta en mi mejor amiga recibirá regalos todos los días. Bueno, chicas, suerte en la siguiente ronda. Chicos, denle like al video y suscríbanse al canal. Den click a la campana. Adiós a todos, nos vemos. Solo los más geniales se suscriben al canal. Si eres genial, suscríbete. ¡Chicas, las felicito! Te los demostraremos. Lo haremos, lo haremos, lo haremos. Chicas, espero que lo hagan. Y una de ustedes será mi mejor amiga. ¡Yo! ¡Yo lo haré! ¡Ya salgo! ¡Ya salgo! ¡Paren! ¡Descubriremos eso más tarde! Chicos, den like a este video, suscríbanse al canal y toquen la campanita. ¡Nos vemos! ¡Adiós a todos! ¡Genial, Molly! Ya sabes, también me gustan los chicos guapos. Y no necesito competencia, sino una mejor amiga. ¿Qué quieres decir, Diana? Yo soy muy guapo, sal conmigo. Pues sí, ¿no? Ella me gusta. Michael, ¿estás bien? De hecho, tú tienes que protegerme, no mis amigas. ¿Sabes? ¿Qué quieres decir, esta?